La mañana de hoy jueves, la Policía Nacional dio a conocer los nombres de dos supuestos antisociales señalados en varios hechos delictivos, a través de la vocera Xiomara Arias. Nuestra Policía Nacional le hace un llamado a dos reconocidos delincuentes, a cuales están fuertemente armados y se dedican a realizar atraco a mano armada en diferentes pueblos de este país. Tenemos los reconocidos delincuentes Alejandro Rafael García Santos, alia Alex Capital, este quien está fuertemente armado y realiza atraco en diferentes pueblos de este país. También está siendo activamente buscado el reconocido delincuente, hablamos de José Augusto Martínez Veras, alia José Comechivo, quien también tenemos conocimiento de que está fuertemente armado y les hacemos un llamado a que se entregue. En el día de ayer, nuestra Policía Nacional, acompañado del Ministerio Público, realizaron un allanamiento aquí en la Quinta de los Maestros, en busca de estos dos reconocidos delincuentes, las cuales fueron apresadas varias personas para fines de investigación, exhortándole una vez más a estos dos delincuentes, Alex Capital y este joven, que le apodan como el Comechivo, que se entregue ya que la policía está atrás de la búsqueda de esto y serán apresados y posteriormente sometidos a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.